¡Hola, hola! Soy Lucia Manoyi y acá seguimos con un comitulo más de Itchy's Love, ruta Colin, que había quedado re interesante, están todas las rutas súper interesantes, así que nada, ya, allá vamos. Dios, que nos estábamos peleando con Doris, quiero ruta Doris, denme en esa maldita ruta. Así que bueno, ay Dios, que quilombo, allá vamos. Colin señala con un dedo en mi dirección sin mirarme. Acá, me muevo hacia adelante, me quedo inmóvil. Me muevo hacia adelante, yo me voy a quedar inmóvil, pero no me va. Tengo las piernas dormidas, si no me muevo voy a estallar. Tiene talento, el peón no suena muy bien en nuestras canciones, aporta algo más que le ha encantado al productor. Sin eso, se acabó. A mí mismo tal productor la quiere. Se acerca más a Doris, queda un paso atrás hacia el cristal, abre la boca para hablar, pero no le sale ningún sonido. Quisiera gritarle a Colin. ¡No te acerques a ella! Pero no puedo decir nada, Colin continúa hacia ella, como si fuera a devorarla. Odio que la mire así. A pesar de que intento razonar, recordar que la conoce desde hace mucho tiempo, que tiene que ser importante para él, los celos me consumen. ¡Shit! Su canción es muy buena. Hace siglos que no escribo ninguna canción. La necesitamos. Métete eso en la cabeza. Pero, ¿no he visto yo en su despacho montones de palabras? Está mintiendo. Pone la mano en el cristal, hasta casi rozar los mechones de Doris, que parece morirse a por des... ¡Ah! La había olvidada de eso, de poner el silencio en celular. ¡Ay, ay, ay! ¡Sate, sate, sate! Ahí está. Voy a empezar de nuevo, sí. Así después solo... Si me acuerdo, lo corto. Si no, van a ver completo. Pone la mano en el cristal, hasta casi rozar los mechones de Doris. Parece morirse de deseo por él. Sus ojos azules se ensombrecen. Su labio perforado tiembla. Me siento de más. No quiero ver esto. No quiero ver esto. No quiero ser testigo de su complicidad. Aprieto los puños sobre mis muslos. Tú solo montas escenas para atraer la atención del Colin. ¡El resto te da igual! ¡Eres una egoísta! Doris aparta por fin sus ojos de los de Colin y me mira a mí. Colin está tan cerca de ella que todo su cuerpo se amolda al suyo. Eso me pone loca de rabia, de celos, de ese montón de sentimientos que no son propios de mí. Odio como soy cuando pierdo el control de mis emociones. ¡Shit! No la necesitamos. Podemos estar como antes. Me ignora completamente y hace como si yo no estuviera aquí. Parece suplicarle a Colin. Casi tengo la sensación de que hablamos de otra persona, no de mí. Soy como una especie de dato desechable. Antes estaba bien, pero no éramos lo suficiente buen te buenos como para que alguien se fijara en nosotros. Confías en mí, Doris. Asiente, como una marioneta. Su lengua pasa por su piercing. La mirada de Colin cae sobre sus labios. Él está fingiendo. Estoy destrozada. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! No sé qué elegir. Aunque esté fingiendo, yo... ¡Ah! Por dentro estaría como te voy a cagar a trompadas. No, yo soy muy celosa, pero... Qué cagada. No sé qué elegir. Estoy destrozada. Él está fingiendo. Yo creo que él está fingiendo. Intento convencerme, pero soy muy mala en este tema. No quiero mentirme a mí misma. ¡Shit! Es mi perro, si lo escuchan. Yo lo hice demasiado... Ya lo hice demasiado en el pasado. No es lo que quiero para mi futuro. No quiero ser un tema de discordia entre ustedes. Pero la música también es mi sueño. Es lo que nos une a todos nosotros. Nada más. Ojalá pudiera creerlo. La música es fundamental para mí. Podría seguir escribiendo y componiendo con o sin el grupo. Pero no es solo lo que más me importa en estos momentos. Es la maldita mano de Colin a pocos centímetros de la cara de otra mujer. Colin vuelve la cabeza hacia mí y se pone recto apartando la mano del cristal y mi corazón se acelera. Doris mira el brazo de Colin volviendo a su sitio como si tuviera el poder de atraerlo de nuevo hacia ella. La mirada de Colin se clava en la mía y siento esa ola de amor. Ese amor del demonio que apesta a putrefacción de un corazón hecho polvo. Shit. Mis puños están tan cerrados que las uñas se clavan en mi piel. Colin humedece. Colin humedece su labio inferior y yo me muero de ganas. De deseo de amor. De todos estos condenados sentimientos que ni siquiera quisiera no sentir. Qué complicados enamorarse de una estrella de la música metal. Ella es buena. Mejor que yo. Abro la boca asombrada como yo en este momento. O sea. No me lo creo ni un segundo. Las canciones del grupo están llenas de ira. Porque desde hace años no soy capaz de escribir otra cosa. Pero las suyas están llenas de todas esas cosas que le gusta a la gente. Adam suelta una risita y gruña por lo bajo a la palabra amor. Como si Colin fuera incapaz de pronunciarla. La mirada de Doris va y viene entre Colin y yo. Y esta vez es ella la que siente la ola de celos con la potencia de un tsunami. Una ola. Empuja a Colin apoyándose en su torso. Y se dirige con paso furioso a la puerta. Me importa un carajo. Es ella o yo. No pienso firmar nada con ella. Oh, shit. Se va dando un portazo. El ruido resuena en toda la habitación. Y retumba en el molesto silencio. Colin se pasa la mano por el pelo y se aparta de mí. Me dejo caer en la silla. Al lado de Adam. Que suelta un largo suspiro. Todo esto no nos lleva a nada bueno. Oh my god. Oh my god. Qué quilombo. ¡Ay, gatita! Acariza llora con la punta de los dedos. Su pelo es sedoso. Ronronea casi con la nariz contra... Ah, es él. Ronroneo casi con la nariz contra su cuello. Tú, al menos, estás aquí. Siempre fiel en tu puesto. Miau. Oh. Yura suelta un pequeño maullido de satisfacción. Se pega a mí mientras pienso en mis... Peripecias amorosas, dignas de una novela de tres volúmenes. Salí con mi mejor amigo imaginando que nuestra complicidad y nuestra amistad bastaría para construir una historia de amor sólida Lo dejé porque lo único que había sólido era el aburrimiento que se apoderaba de nosotros día tras día Ahora me he enamorado de un músico metal que debe haberse acostado con más chicas que Mike Jagger Jagger, Mick Jagger, perdón Que Mick Jagger He quedado prendada de su mirada azul índigo, de sus notas de sarcasmo y sus sonrisas sinceras Yo como que, ¿yo estoy flasheando o este campeón está siendo un poco más largo de lo normal? Bueno, pasa que no tengo el contador acá porque cambié de app y no me aparece al costado Pero me da la sensación de que sí, vamos todavía Soy una pobre idiota No sé cómo salir de aquí, prefiero estar esto a un amor soso Prefiero esto a un amor soso Bueno, hablando de ahí, se acabó Pero prefiero esto a un amor soso Ah, ok, arrancamos Prefiero esto a un amor soso Sí, totalmente Al menos, estando enamorada de un tipo como Colin, no tengo tiempo para aburrirme Tengo un montón de papeles a mi alrededor Intento escribir para aliviar mi mente, pero las palabras no me salen Luchan a escondidas dentro de mí Estoy en la cuerda floja Colin y Adam son amigos de Doris desde que son niños No pueden excluirla como si casi no la conocieran Aunque Colin haya admitido que tengo talento Y eso, que no suele expresar sus sentimientos Aún estoy sorprendida, pero... ¿Eso qué cambiará? Yo no entiendo Doris no entiende que sin ella no tienen disco No tienen gira, no tienen nada O sea, prefiere no tener nada a que esté ella O sea, está totalmente loca Mal Quiero ruta a Doris Doris tiene en sus manos el poder de destruir mis sueños musicales Y el poder de romperme el corazón ¡Qué bien! Una chica celosa puede destruir mi vida Y mis sueños Cuando yo estaba tocando con la punta de... Cuando yo lo estaba tocando con la punta de los dedos Colin no ha ido a hablar con ella esta noche Lo que me ha metido oficialmente en un fondo del agujero Estoy deprimida, sola, en mi casa Colin nunca vino a la casa de ella, ¿no? Ay, sería genial que aparezca Cruzó los dedos Al mismo tiempo, eso quiere decir Que realmente quiere convencerla a Doris Para que me acepte en el grupo Solo soy un montón de ropa arrugada En medio de las sábanas Con mi gato como única compañía Boca arriba me muevo de un lado al otro Piensa en su mirada cuando cantaba mi canción Y en cómo pronunciaba cada palabra Sus iris parecían nublados cuando murmuraba Cada vez que te amo me siento a morir Wow Me gustaría que pensase de verdad esas palabras Me siento idiota Me gustaría que pensase de verdad esas palabras Es un poco lo que siento yo ahora Es una pesadez Me oprime, me fastidia, me quema Quisiera coger mi móvil Solo para oír su voz unos minutos No sé si mañana seguiré en el grupo Si querrá estar conmigo Si no toco a su lado Ni siquiera sé si realmente quiere tenerme a su vida Cojo mi móvil Lo miro un largo momento dudando La voz de Vanessa Ruge en mis altavoces Que suenan a todo volumen Desde que volví a casa Ay, no me hagas No Mi inglés no es muy bueno Suddenly I know I'm not sleeping Hello, I'm still here Algo así Estaré todavía con Doris Puede, pero si no llamara Si no llamas, no lo sabrás nunca Me va a dar a mí la opción Suelta un suspiro Juego con la funda del móvil Haciéndolo rodar entre las sábanas Lloro a gruñe Porque la molesto Al empujarla Para echarme sobre la barriga Manosé una hoja Doblándola y desdoblándola Leo unas palabras Que escribí de cualquier manera Durante un momento De depresión absoluta Llevo la garganta rota En el papel Hay una frase garabateada Y subrayada No te digo la verdad Tengo demasiado miedo De que la descub... ¡Tatatata! Vamos de nuevo No te digo la verdad Tengo demasiado miedo De que me descubras ¿Cómo se traba la lengua a veces? Soy idiota por dudar Me siento angustiada Idiota por dudar No dudes Tengo que reunir todo mi valor Después de todo ¿Qué riesgo corro? Vale Si está con Doris Será un desastre Oh, venga La suerte sonríe a los valientes Es el momento De probarlo Oh, shit Marco su número ¡Ah! Escuchó los bip Que se suceden Y cuando Colin Suelta un gruñido Al otro lado del móvil No puede evitar Sonreír tontamente Hacia el techo ¡Hola! ¿Ya me echabas de menos? Bueno, arrancamos bien ¡Cómo me gusta oírlo! Ya me está fastidiando Pero como me gusta Tanto como El... ¿Qué? Tanto como El sifilito A la sífilis Sefilitico Buah, no sé Se ríe La risa de Colin Es algo raro y valioso Es capaz de mantenerse estoico Frente a la mejor broma del mundo Así que Cuando se deja llevar Todo mi cuerpo se despierta Muy poético, Saori Como siempre Puedo escribir una canción Sobre eso Siento curiosidad Por oírla Un silencio molesto Se desliza entre nosotros Creo que se sienta Me pregunto ¿Dónde está? Bueno, peor Esa pregunta me obsesiona ¿Te molesto? ¿Estabas ocupado? Pregunta trampa No Acabo de volver a casa Me siento aliviada Basta de Al menos No ha pasado la noche Con Doris Qué chunga Lo que ha ocurrido hoy Siento que haya pasado No pensaba que Doris Se iba a desquiciar así Guau No pasa nada Ya encontraremos Una solución A fuerza de repetírmelo Quizá acabe Creyéndomelo Sé Ya Me froto la frente Y dejo caer de nuevo Mi mano contra Shura Tengo el corazón En un puño Cada vez que lo escucho Cada vez que lo veo Esto va de mal en peor Estoy completamente acabada ¿Por qué no me dijiste Que nos estaban grabando? No estaba seguro De que cantaras Si te lo decía Te lo agradezco Es un bonito regalo Fue algo raro ¿El qué? Oír tu voz O tu letra Las dos cosas Pero me gusta Cuando cantas mi letra ¡Ay! ¡Lo he dicho! Solo es una canción Eso no quiere decir nada Voy a meterme Bajo la sábana Así Si con esa situación Él no lo entiende Dios mío Soy idiota Muérdete la lengua La próxima vez Otra vez ¡No puedo! ¡Gatita! No, soy la única Que se pone así No puedo Cuando este chico Me dice gatita ¡Ah! Vamos ¡Dios! ¡Ah! Me pongo seria Me pongo seria Me ha gustado cantar La gatita ¡No! Y acá termina Parece una novela esto La concha de la lora ¡Ay! Como me gusta Ruta Colin Como me gusta Espero que lo hayan disfrutado No se pierdan Los demás juegos Y videos Que estoy subiendo Hay algunas cositas propias También por ahí Vayan a darle un vistazo Y nos vemos En el próximo Cuídense No olviden suscribirse Darle un me gusta Y comentar ¡Bye, bye!